Hola, somos Javier y José Luis, arquitectos del Centro UCEDE y Novocer en Madera. ¿Qué hacemos? Nos dedicamos al diseño de la vivienda económica sustentable en madera. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que hoy existe un déficit de 500.000 viviendas en el país y creemos que la mejor forma de abordar este problema es mediante la construcción sustentable con madera. ¿Por qué madera? Porque somos un país con gran potencial en el acceso a madera de calidad. ¿Y qué queremos hacer entonces? Masificar el conocimiento a través del acceso gratuito a él de todas las personas. Nosotros creemos fielmente que podemos mejorar la calidad de la vivienda social en Chile. Si tú crees lo mismo, vota por nosotros.